Puede que pase un año más de una vez, sin que te pueda ver. Hola, soy Cijangur Pinar. Vengo a ver al comisario. Sí, claro, acompáñame. Nos está esperando. Comisario, Cijangur Pinar lo quiere ver. Hola. Hola, bienvenida. Hola, señor. Muchas gracias. Hola. Un gusto. ¿Cómo está? Bien, gracias. Lo escuchamos, señor. Señor Cijang, sabemos que la señorita Kansu sentía algo por el bebé que fue secuestrado. Nuestro personal dice que solía visitarlo todos los días y le llevaba muchos regalos. Ayer vino por última vez. Sospechamos que revisó los archivos y se enteró de quién adoptó a Emre y luego lo secuestró. Entonces no están seguros. Señor Cijang, la madre del niño describió a la mujer que secuestró al bebé y describió a alguien idéntica a su hija. La familia presentará una denuncia. Así es. Entonces, Kansu solo recibirá una multa si traemos al bebé, ¿verdad? Señora Dilara, se trata de un secuestro de un bebé. Es un crimen. Sabemos por lo que ha pasado la señora Kansu. Sabemos que no lo hizo con mala intención. Además, donó mucho dinero a nuestra fundación. No querríamos que ni la señora Kansu ni su familia resultara lastimada. Señor Cijang, si puede convencer a su hija de traer de regreso al bebé, el señor director está listo para cerrar el asunto aquí. ¿Y la familia del niño? Yo personalmente hablaré con la familia y les diré que retire la denuncia. Pero por favor, asegúrese que la señora Kansu traiga al bebé lo más pronto posible. De acuerdo. Ese bastardo de Harun usó la firma de Ozan por unos tres o cuatro meses, por lo menos. Obviamente lo hizo mientras había un periodo de mucho trabajo. ¿Conoces las compañías hacia donde se hicieron las transferencias? No. Cada vez arma una nueva compañía según lo investigado. Y las cierra después de que transfiere el dinero. Estas deberían cerrarse también. Astuto. Harun está llamando. Contéstale. Veamos qué quiere ahora. Sí, dime, Harun. Salma, ¿dónde estás? ¿Estás ocupada? ¿Hay alguien a tu lado? No. Estoy trabajando sola en la oficina. Bien, bien, de acuerdo. ¿Lo hiciste? ¿Destruiste los documentos que te pedí? No he podido con todos todavía. Contigo. No ha pasado mucho tiempo desde que me pediste hacerlo. No estoy jugando, Selma. No quiero más excusas. Estoy esperando que hagas lo que te pedí. Harun, sabes que estoy haciendo todo lo que puedo. Pero no quiero llamar la atención sacando de una vez todos los documentos. Hasta ahora solamente he podido encontrar uno. ¿Qué documento? El documento que muestra 900 dólares que fueron transferidos al Banco de Zagreb con fecha del 26 de julio firmado por Osan Gurbinar. En todo este tiempo solo pudiste encontrar ese, Selma. No sirve, no sirve. Hay millones de dólares que transferí usando la firma de Osan. Encuéntralos de inmediato. Está bien, Harun. Lo intentaré. No lo intentes. Solo hazlo. Y destruye todos los papeles que encuentras de inmediato. ¿Qué va a pasar cuando se den cuenta de que todos esos documentos no están? ¿Y si se enteran que yo los tomé? No te preocupes de eso. Yo prepararé nuevos documentos. Nadie se va a enterar. ¿Estás diciendo que los cambiaremos por documentos falsos? Solo haz lo que te estoy diciendo. Yo me ocuparé del resto. ¿Por qué tiene tanta prisa para salvar a Osan? No lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo. Pero es Harun Ergoban. Él debe tener una carta bajo la manga. Pero eso lo sabremos después. Vamos, la comida se enfría. El teléfono al cual usted está llamando se encuentra apagado. ¿Sigue apagado? Sí. ¿Cómo la vamos a encontrar? La encontraremos, Tilara. ¿Cómo? No lo sé, pero lo haremos. Su teléfono está apagado. No podemos ubicar a nadie para encontrarla. Espera. Es Harun. ¿Sí, Harun? Tilara, hola. Hola. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo está Alas? Bien, Alas se encuentra bien. ¿No pregunta por mí? ¿No pregunta por su papá? ¿No te lo ha dicho? Claro que sí, por supuesto. Te extraño mucho. Yo también lo extraño. Extraño mucho a mi hijo. No puedes imaginarlo. ¿Está contigo? Ponlo al teléfono. Está durmiendo, Harun. ¿Puedes ir a su habitación y mostrármelo? Al menos déjame verlo a dormir. Harun, no puedo hacerlo porque no estoy en la casa. ¿Cómo no estás en la casa? ¿Dónde estás? En la estación de policía. ¿Cehan está contigo? Así es, vinimos juntos a la estación. ¿Qué pasó? Escanso. Secuestro a un bebé. ¿Qué? Sí. Debo colgar ahora. Después te cuento. ¿Qué? Sihan. Otra vez él. Maldito Sihan. Maldito seas. ¿Hola? Señor Sihan, me llamó. No lo escuché. Dennis, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Estoy viendo un partido de fútbol. ¿Pasó algo? Sí, Dennis, pasó algo. No podemos encontrar a Kanzo. Nadie sabe dónde está. ¿Tú sabes dónde se encuentra? Ah, sí, señor Sihan. Kanzo se fue de viaje con Hazal. Apagó su teléfono. Ahora debe estar en el avión. ¿Qué viaje, Dennis? ¿No se lo dijo? No. Qué extraño. Dijo que irían a fetiche. Dennis, Kanzo no está en ningún viaje. Ella secuestró a un bebé. Perdón, ¿cómo dijo? Sí, como lo oyes. Ella secuestró a un bebé. Te llamo luego. Con el antiguo entrenador, era diferente. Ahora, más oficina. Ayer ahora. ¿Qué pasó, Dennis? No, nada, amigo. Tengo que irme. ¿Por qué te vas? Dennis, ¿en serio? ¿Qué pasó? Tranquilo, no pasó nada. ¿Está todo bien? Dejémoslo, tranquilo. Sihan puede ser verdad, habrán llevado al bebé a fetiche. No, no pueden. El bebé no tiene identificación para viajar en avión. Pero, ambas tienen auto. Podrían haber ido perfectamente. No, Dilara, están aquí, estoy seguro. Vamos a buscarlas. Vamos. ¿Hay algún pediatra aquí? Por supuesto. ¿Qué le pasa? Tiene fiebre, necesita que lo vea un doctor. Por favor, ¿puede llamar a uno? Sí, claro, señora. Necesito su identificación. ¿La mía? La suya y la del bebé. Hazal, ¿tú las tenías? ¿Las trajiste? No, ¿por qué? ¿En serio había que traerlas? Sí. Lo siento, se nos quedaron en casa. Si pudiera llamar a su esposo para que las traiga. No, no somos de aquí. Vivimos en Ankara. Vinimos a visitar a mi hermana. Somos invitados. ¿Usted es su tía? Sí, sí, yo soy su tía. ¿Puedo registrarlo a su nombre? Deme la suya. Por supuesto, espera un momento. Ay, yo también olvidé mi identificación. Lo siento, no puede ingresar. Son las reglas. Pero está enfermo, no lo entiende. ¿No podemos ver a un doctor por una identificación? Después me haré cargo de dárselas. Mi hijo se está muriendo, por favor. Está bien, dígame el nombre del bebé. Emre Aikara, señorita. ¿Y tu nombre? Neil. Neil Aikara. Está bien, señora Neil, al fondo. Gracias. ¿Hasal? ¿Hasal? Hija, ¿estás acá? ¿Kansu? ¿Kansal? ¡Kansu! No. El teléfono al cual usted está llamando se encuentra apagado. Su teléfono sigue apagado. ¿Qué temperatura tiene? 39 grados. Pero bajará con el suero. ¿No le dará ninguna otra medicina? Comenzaremos un tratamiento con paracetamol. Se lo daremos junto con el suero. ¿Y con eso le bajará la fiebre? Eso esperamos, señora. Si no le baja la temperatura, cambiaremos el tratamiento. Espero que se recupere. Cualquier duda me consultan. Gracias. Kansu es mi papá otra vez. Bueno, no le respondas. Kansu, ¿tengo que responder? Mi mamá, mi papá, Dennis me han llamado sin parar. Deben estar preocupados, por favor. Entonces apágalo. Hazal entiende, mi papá. Sabrá dónde estamos si respondes. Te preguntará, ¿sabes eso? ¿A dónde vas con tu bolso? A la cafetería a buscar algo para tomar. Llamarás a mi papá, ¿verdad? No, Kansu, no lo voy a llamar. Hazal, sé que lo llamarás. ¿Y sabes qué pasará? Vendrán aquí rápido a buscarlo. Devolverán a Enra a una familia que no lo ama y será infeliz. Eso es lo que quieres, Hazal. Confía en ti, ¿por qué haces esto? Kansu, no te preocupes. No los llamaré. Puedes confiar en mí. Toma. Ten, guarda mi teléfono, por favor. Toma. Escucha. Enra no debería haber estado aquí anoche y tú también sabes eso. Pero yo siempre te voy a respaldar, Kansu. Recuerda que somos hermanas. Gracias, hermana. ¿Quieres que te traiga algo? Hazal no contesta el teléfono, ¿no? Dilara, estoy seguro de que están juntas. Amo mucho a ese bebé. Le dije muchas veces que no fuera a visitar a ese bebé tan seguido. Le advertí que se involucraría y que si alguien lo adoptaba terminaría angustiada. Pero no me quiso escuchar. Y mire lo que pasó ahora. Ya está hecho. Tranquilo, Denise. Espero que no le pase nada al bebé. Sihan. Creo que deberíamos llamar a Yildirim. Quizás se fueron a un hotel. No están en casa. ¿Por qué irían a un hotel, Dilara? Es evidente que quieren esconderse, Sihan. No lo sé. Esperemos un poco más. Señor Sihan, ¿cuándo tenemos que entregar al bebé? Mañana. O nos meteremos en problemas. Dilara, dime, ¿te pasa algo? Sihan, tengo un terrible dolor de cabeza. No me siento bien. Hay analgésicos en la cocina. Voy por ellos. No, Denise, yo iré a buscar. Quédate aquí. Traeré un poco de agua. Sihan. 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 Encontré esto en la cocina. Hay toallas y todo. Creo que el bebé está enfermo. Entonces fueron al hospital. Sí, pero ¿a cuál hospital? Al más cercano, por supuesto. Vamos. Mi amor. Mi bebé. ¿Te sientes mejor? Bien, estarás bien. Tranquilo. Estoy aquí. Gansu. Vamos, esperemos afuera. No puedo. Acaba de dejar de llorar. Comenzar a llorar si nos vamos ahora. Pero el doctor dijo que no podíamos estar aquí. No puedo dejarlo. No puedo. Hazal, no me mires así. No estoy loca. Yo solo quería... Solo quería ser madre, nada más. Gansu, claro que no estás loca. Solo quería convertirme en madre. Gansu, por favor, no te angusties. Tú también serás madre. Gansu. Gansu, ¿qué has hecho? Gansal. Juro por Dios que yo no le dije, Gansu. ¿Denis puede salir? ¿No te das cuenta? ¿Qué haces con este niño aquí? Vete, no grites. Estamos en un hospital. Lleva a este bebé con sus padres de inmediato. No se lo entregaré a nadie, Denis. Gansu, no seas ridícula. ¡Deja de gritar! ¿No ves que el niño está enfermo? Por favor, vete, sal de aquí. ¡Se pondrá a llorar! Denis. Por favor, ¿podrían salir de aquí? ¿Mamá? ¡Ay, no! ¡Va a llorar! ¡Salgan, Hazal! ¡Se los dijiste a todos! Gansu, no dije nada de verdad. Papá, ¿cómo te enteraste? Hija, Hazal no nos dijo nada. En serio. Señora, ¿nos puede dar un momento, por favor? Papá, por favor, váyanse. Comenzará a llorar. Está enfermo. Hija, ¿sabes lo que estás haciendo? Lo sé, lo sé muy bien, papá. Cariño, lo secuestraste. Entiende, este no es el mejor momento. Enra está enfermo y tiene que ponerse bien. Ahora, váyanse. Hija, tenemos que llevarlo con sus padres. Yo soy su familia. ¿Entiendes? Yo soy su madre. Cariño. ¿Qué? Entiende, su madre debe estar preocupada. Pobre mujer. Por favor. Los doctores la cuidarán bien. Papá, está bien. No lo dejaré solo hasta que no se ponga bien. Princesa, entiende. Primero tiene que mejorarse. Luego veremos. Ahora, por favor, salgan. Cariño, escucha. Entiendo tu situación, pero hay que pensar en el bebé. Por favor. Hija, no es tu bebé. Está bien, papá. Deja que se quede conmigo esta noche. Se lo llevaré a sus padres cuando mejore. Lo prometo, pero esta noche no lo dejaré solo, ¿comprendes? Está bien, comprendo. Solo esta noche. Pero mañana por la mañana lo llevaremos. Shh. Shh, tranquilo, mi amor. No te dejaré solo. Yo estaré contigo toda la noche cuidándote. ¿Cuándo serás mi esposa, Aguilara? ¿Cuándo Alás y yo seremos tu familia? Hola, hijo. Llegamos a casa. Sí, mi amor. Estamos en casa. ¿Qué pasó? Canso, lo llevaré a dormir. Debe estar cansado. No, yo lo llevaré. Emra dormirá conmigo. Dormiremos juntos, ¿cierto, bebé? Ay, no me miren así. Sé que este bebé no es mío. Pero me hace sentir muy bien cuidarlo. Como si fuera su mamá. Vamos a dormir, sí, mi amor. A la cama, vamos. Ya no sé qué hacer. Dennis, no la dejes sola. Ve con ella. Ya veremos cómo lo resolvemos. Les daremos ese bebé a sus padres mañana. Mi amor, ven aquí. Míralo. Mi amor, siéntate. Vamos, siéntate. Me encanta su aroma. Amor, huélelo. Es tan tierno. Estoy seguro de que huele bien. Como cualquier bebé. Dame tu mano. Dennis, dame tu mano. Mira cómo te agarró. Es tan lindo. Le gustas. Está tranquilo contigo. Quiere que seamos su familia. ¿Cierto que quieres eso, mi amor? Muy bien, a dormir. Que durmamos los tres es lo que más quiero en el mundo ahora. Muchas gracias. ¿Dilara? No, gracias. ¿Recuerdas cuando llevamos a Canso a casa con nosotros? Por supuesto. Era una bebé tan pequeña. Sus manos eran muy suaves. No lloró nada la primera noche. Tú estabas preocupada. No pudiste dormir nada. Te quedaste a su lado. Y dijiste que era tan feliz con nosotros que por eso no lloraba. Zijan, ¿qué vamos a hacer? Está muy apegada al bebé. Cree que ese niño es suyo. Lo vamos a resolver, Dilara. Entregaremos al bebé mañana por la mañana. ¿Y si no nos deja, Zijan? ¿Y si pierde el control, qué pasará? No hay otra forma, Dilara. Se acostumbrará. Pronto estará bien. ¿Realmente crees que estará bien? Sí, lo estará, no te preocupes. Nuestra hija lo superará. Y luego podrá cargar a su propio bebé. Estará bien, todo estará bien. Eso espero, Zijan. Quiero creer eso. Créelo, Dilara. No hay nada más que podamos hacer. No hay nada más que podamos hacer. Hazal. Mijat, ¿estás bien? Estaba preocupada por ti. Bien, estoy bien. Te llamé, pero supongo que no escuchaste. Es que me estaba cansado, me había quedado dormido. Debo haber pensado que era la alarma. Acabo de despertar. ¿Y cómo estás? Bien. ¿Estás segura, Hazal? Sí. Hazal, ¿sucede algo malo? Dímelo. No, nada. Solo te extraño mucho. Yo también te extraño mucho. Bien, ¿qué te extraño? Bien, ¿qué te extraño? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque estaba enamorada de ti, Cijan. Solo me enamoré de ti. Yo estaba muy enamorado de ti, Pilara. Yo también estaba muy enamorada de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos, comamos uno más. Eso, abre la boca. Vamos, ábrela. Ah, mira quién llama. Papá está llamando. Lo pondré en altavoz. ¡Saluda, papá. Hola, mi campeón. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que haces, hijo? ¿Ya desayunaste? ¿Comiste tus huevos? Dile que ya comiste. Ya comí. Buen chico, ¿tomaste tu leche también? Sí. ¿Qué lindo como habla? Bien hecho, mi muchacho. ¿Extrañas a papá? Sí. Yo también te extraño, mi campeón. Hijo, déjame hablar con Emine, por favor. Dale el teléfono. Sí, señor Harun. Hola, Emine. Dilar, ¿ayer a qué hora se fue de la casa? No lo recuerdo bien, pero creo que fue alrededor de las nueve. Se fue alrededor de las nueve y no volvió, ¿cierto? Así es, señor Harun. Entiendo, entiendo. Gracias. Gansu. Gansu, es hora. Vamos, querida, por favor. Pero esperemos a que duerma. Gansu puede tomar mucho tiempo, ¿sabes eso? Por favor, querida, no. Pero estuvo enfermo. Dejemos que se vaya durmiendo en el auto, mamá. ¿Crees que no sé lo que sentiste? ¿Que no lo entiendo? Te diré algo, hija. Sentí que había perdido la cabeza cuando supimos que te habían cambiado en el hospital, Gansu. Perdí la cabeza, no sabía qué hacer, no sabía a dónde ir. Lo negué y no lo acepté. No le creí a nadie, no confié en nadie, no escuché a nadie, ni siquiera a tu papá. Y mira cuántos años tienes. Pensé en secuestrarte como a este niño. Quería llevarte conmigo y viajar muy lejos de aquí. Si me entiendes, entonces, ¿por qué me obligas a hacerlo? Te entiendo, eso es lo que trato de decirte. Tengo los mismos sentimientos. Pero tienes que entender una cosa. Mis circunstancias eran distintas, Gansu. Lo que yo pasé fue muy diferente. Este es el bebé de otra persona, querida. Pero yo te crié a ti, Gansu. Hice ese esfuerzo. Y era muy difícil para mí separarme de ti. ¿Entiendes? Él también tiene una familia. Tenemos que actuar razonablemente. No puedes ser feliz así, hija. ¿Serás feliz separándolo de su verdadera familia? Esa no eres tú, querida.